Gracias compañero, me acompaña el dirigente campesino Abraham León. En este momento hay júbilo, hay alegría, hay sentimientos encontrados, porque al momento de que se realizaba la audiencia pues era incierto todo su destino, pero en este momento han sido declarados libres. Efectivamente, así es. Usted puede ver la algarabía de la gente, la alegría que nos invade a todos, no solamente a los que estábamos ahí en ese requerimiento fiscal, sino los compañeros, las bases campesinas, todas juntas que nos han acompañado durante estos tres días que hemos estado acá en esta audiencia. Y es una alegría enorme, se puede ver, todos muy alegres por lo que se ha logrado, gracias a Dios y gracias a los cambios que se están dando en el país también. Por parte de la señora presidenta, pues teníamos su representante en la audiencia, nos acompañó durante estos tres días, como lo es el señor Pedro Joaquín, que es un asesor presidencial de los presos políticos en Honduras. Nos sentíamos muy felices de tenerlo aquí, sabemos que es una representación por parte del gobierno y sabemos que también lo que es los jueces también ya haciendo el trabajo como directamente tienen que hacerlo, no sobornados bajo presiones de las empresas privadas. Aunque teníamos ahí un fiscal que parecía que él era defensor privado de la corporación Dinán, pero gracias a Dios, pues todo lo que él planteó, todos los cargos, todo fue invalidado, ya que el caso este no es un caso penal para que nos trajeran a este juzgado, sino que es un tema que debe de tratarse por la vía legal, lo cual ya se está llevando a cabo, lo cual hay un convenio con el gobierno que está trabajando en esto y parece que la fiscalía como que no está al tanto, tratando de invalidar un convenio, unos acuerdos entre el gobierno y el sector campesino, la plataforma agraria y COPPA. Entonces pudimos ver todavía, todavía como el poder judicial sigue perjudicando al sector campesino en el Bajo Aguán, pero que aquí vamos a seguir en lucha, esto apenas comienza y vamos a seguir avanzando. Muy bien, ¿qué va a pasar ahora después de esa gran alegría? Bueno, a seguir luchando porque sabemos de que ellos no están derrotados todavía, ellos, para ellos esto es un duro golpe que les hemos dado porque no se pudieron salir con la suya y sabemos que el enemigo siempre se prepara, se prepara para el siguiente ataque y que aquí estamos para esperar el siguiente ataque. Vamos a ver con qué se van a levantar ahora y nosotros estamos para responder. Estamos todas las bases campesinas unidas hoy más que nunca y seguimos uniéndonos cada día porque cada día los sectores campesinos se van levantando. Así es, muchísimas gracias, dirigente campesino. Bueno, y es que han sido absueltos de todos los cargos de usurpación de tierras que se les acusaba a 17 campesinos en el Bajo Aguán. Han sido, después de tres días de audiencia, de intensas audiencias, han sido finalmente liberados. Se regreso con ustedes hasta el estudio. Esto es lo último de Noticias en Colón.